Horacio Tacone, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, leía tu carta dirigida al gobernador, carta de sentido común, hablando del planteo al respecto de gimnasios y al respecto de natatorios. Me pareció que los entregaron como una compensación política para decir, bueno, nos equivocamos, sigan en zona 3, pero denos algo, ¿no? Mira, ojalá que no haya sido así, porque en realidad no estarían entregando a los gimnasios o a los clubes o a los natatorios que podamos ser un número limitado de instituciones, ¿no? Estar entregando a las decenas de miles de personas o estarían entregando decenas de miles de personas que ven privadas de hacer una actividad que claramente se vincula con la salud. A la pileta del club, José Luis, va mucha gente a hacer rehabilitaciones prescriptas por los médicos. No es que estamos pidiendo abrir un salón de fiestas. A nadie se le ocurriría hacer un pedido si nos suspenden o nos prohíben la posibilidad de hacer la fiesta aniversario que congregaba a 1.500 personas en un espacio cerrado. Es el sentido común lo que estamos pidiendo. Y la verdad que nosotros somos optimistas en cuanto a que revían, a que analicen la medida con rujo de detalle, que vean el costo y el beneficio. El costo es grandísimo, es enorme. Es en serio que son decenas de miles de personas las que concurren a nadar puntualmente o a los gimnasios. Y el beneficio, la verdad que nosotros no lo vemos. No lo vemos porque la actividad está totalmente acreditada, que no es una actividad riesgosa. Me refiero especialmente a la que se hace en el agua. Y en Mar del Plata, a diferencia de muchos lugares quizás de los gimnasios, los natatorios, son lugares de proximidad. Nadie se toma un transporte público para ir a un gimnasio. Vos vas al gimnasio que te queda cerca de tu casa o al que te queda cerca del trabajo, lo mismo que los que tienen la posibilidad de ir a nadar. Así que nosotros pensamos que lo tienen, que si lo analizan y que lo hacen objetivamente, es una actividad que perfectamente puede funcionar porque no es parte del problema, como decimos en la carta, sino que claramente somos partes de la solución. Así que ojalá que lo tengan en cuenta y que lo analicen. Bueno, lo que cuesta creer, digo esto básicamente porque el gobernador habló de que él está rodeado de un grupo de científicos. La ciencia dice, nosotros lo publicamos hace unos días en noticiasprotagonistas.com, un estudio sobre 40.000 personas en Estados Unidos, en California, y habla claramente que la actividad física genera una cuestión en el organismo que eleva fuertemente las defensas y está estadísticamente probado que quienes tienen una actividad física sistémica, en este caso hablamos de natación, pero puede ser entrenamiento de cualquier tipo que se haga, aumentan su nivel de defensas. Esto además es archiconocido. Por eso es tan entre extraño y absurdo, como se va a volver en la mañana del día de hoy, extraño y absurdo, con 3 grados, 4 décimos de sensación térmica, ir en colectivo con las ventanas abiertas, por ejemplo. Sí, mirá, con respecto a lo primero que dijiste, yo no tengo ningún tipo de duda que es exactamente así. Es exactamente así. Por eso nosotros hacemos mucho más hincapié en esto que en los daños económicos que existen, que son irreversibles quizás para muchos, y que esto no se soluciona. Porque imaginémonos algo, una situación hipotética exagerada para que se entienda. Porque el gobierno diga, bueno, vamos a ayudar a todos los gimnasios, a todas las instituciones deportivas, a los natatorios, y le vamos a abonar el sueldo a todo el personal, a los prós, a la luz y el gas. Bueno, perfecto. ¿Está solucionado el inconveniente? En lo más mínimo, porque no se puede solucionar el daño que le hacemos a, te repito, a las decenas de miles de personas que concurren a un natatorio o a un gimnasio, no solo para hacer una rehabilitación o por prescripción médica, sino simplemente para encontrar ahí mismo la energía, para salir con ganas de encarar los problemas que sabemos que nos trae aparejado el resto del día. Porque estamos viviendo una situación muy complicada que la actividad física ayuda a la cabeza a tener una salud mental fuerte para encarar las complejidades que ya teníamos antes de la pandemia y que ahora justamente se agudizan. Por eso que nosotros somos optimistas, porque pensamos que es muy razonable lo que solicitamos, lo hacemos en forma respetuosa, sin querer confrontar, creemos que es la forma en que hay que tratar estas cosas que son serias para los vecinos de Mar del Plata. Bueno, esperemos que les presten atención y que en definitiva haya una respuesta lo más pronta posible. La verdad que, no sé, yo creo que cualquier acción personal, pero en lo público más, cuando lo que se hace carece de sentido común, se aparta realmente y crea mucha irritación. Así que bueno, pondero tu temple frente a este tema. En definitiva, tenés responsabilidades como presidente del Club 11 Unidos. A este respecto, y yendo a tu faceta de concejal, te quería preguntar, ¿cómo ves el tema de lo que ha ocurrido en definitiva con el pliego del transporte? Digo esto porque probablemente no tengas mucha percepción, pero hace tiempo que sostengo que ese pliego es inviable, mucho más en este esquema económico en el que estamos, un pliego para Suiza en época de expansión económica. Y si bien parecen todos muy enojados con Carrasio, me parece que en el tiempo le van a terminar agradeciendo que esto se haya caído. No, yo creo que José Luis, así como en otras áreas del gobierno, yo digo que es más de lo mismo. Yo creo que ha privado la improvisación sobre la gestión, no tengo dudas de eso. El gobierno archiva un pliego cuando ellos mismos lo enviaron hace unos meses y se han venido trabajando hace mucho tiempo, y en definitiva es el gobierno que lo archiva, porque sabían que no tenían los votos para que lo pusieron en votación, hubiéramos seguido trabajando para mejorarlo. Quizás parte de lo que vos decís es cierto y tiene que estar dentro del análisis, pero no me parece con un pliego archivado. Sí, por eso lo votamos en contra en la Comisión de Movilidad Urbana, por eso lo voté en contra. No es el pliego que necesitaba Mar del Plata, habría que hacerle un montón de mejoras y habría que seguir trabajándolo, pero archivarlo no genera beneficios para los usuarios, en lo más mínimo. Ahora nos vamos a encontrar con lo que yo digo, el negocio de la precariedad en donde los vecinos no ganan, no hay obligaciones nuevas para los empresarios de mejorar el servicio, de hacer inversiones en determinadas cosas, pierde el usuario. Así que la verdad que se vienen semanas complicadas, no solo por la pandemia, que no tenemos que pensar que sigue estando y que se va a poner más grave seguramente, pero en el transporte en particular se van a afectar 2.000 personas todos los días. José Luis, eso no lo podemos olvidar bajo ningún punto de vista. Bueno, para no olvidarse de eso hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, digamos, en el presupuesto de este año, el Estado Nacional a través del Congreso determinó que el 82% de los subsidios van solo para el ámbito de Capital Federal. La situación de todas las ciudades del interior en este punto es complicada. Sin subsidios, dada la deformación que se provocó en el sistema desde el 2003, gobierno de Kirchner, la tarifa está más o menos en los valores que subieron. El secretario de Movilidad Urbana de Córdoba Capital dice que con este volumen de pasajeros transportados sin subsidios, en Córdoba Capital el boleto tendría que estar en 232 pesos. Tan impagables como los 93 o 96 pesos de Marplata. Me parece que hay que trabajar tratando de que las autoridades nacionales ordenen este tema, ¿no? Pero es así, José Luis. Yo me resisto a creer que un marplatense o que un batanense es menos bonaerense que un vecino de La Plata, de Loma de Zamora o de La Matanza. ¿Por qué ellos pagan el boleto 23 pesos y nosotros 35, teniéndolo aumentar casi en triple? Pues justamente por los subsidios. ¿Y por qué ellos tienen que tener más subsidios que nosotros? Eso es algo que tenemos que discutir. Y tiene que discutir no solo el gobierno, lo tiene que plantear todo el arco político en su conjunto. Yo, el otro día, en la última comisión de movilidad, cuando salió el tema este, que fue el secretario de gobierno a explicar el estudio de costos, bueno, se da una situación que la verdad que es rara, y bueno, me parece que también lo muestra por qué estamos así, ¿no? Bueno, el oficialismo local hablaba de los subsidios, ¿correcto? Que tenían que aumentar los subsidios, lo cual es perfectamente válido. Por el otro lado, la principal fuerte fuerza opositora, el Frente de Todos, no le gusta hablar de subsidios, no, no, es un tema que es incómodo. Habla del servicio. El oficialismo no quiere hablar del servicio, habla del subsidio, el Frente de Todos no quiere hablar de subsidio, habla de servicio. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos la posibilidad concreta, y la usamos, de hablar de las dos cosas. Necesitamos mejorar el servicio claramente, que para eso hubiera estado bueno un pliego nuevo, porque ahí es donde se imponen las obligaciones al concesionario, y necesitamos hablar imprescindiblemente de subsidios. ¿Te puedo preguntar algo? Porque no somos menos que el resto de los bonaerentes. Bueno, pero eso hay que plantearlo. Te voy a decir esto, sé que a muchos de ustedes les cae mal, pero el que se ocupó de eso en su momento fue Arroyo con Alejandro Vicente. Antes de irse, dejaron resueltos los subsidios para el transporte de Mar del Plata para el último trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020. Después nunca más nadie gestionó nada. Y lo hizo el intendente con su secretario de gobierno. No era un equipo, digamos, de egresados de Harvard el que lo hizo. Mirá, José Luis, yo no tengo conocimiento puntualmente de lo que estás diciendo. Es público, estimado, no es un invento mío. No, no, no. No, no, pero no me, por favor, no me faltes el respeto, no me contestes, no tenés conocimiento. Yo te lo estoy diciendo porque es cierto. No es una cosa que se me ocurra. Pero déjame terminar, José Luis. Yo no tengo conocimiento de lo que vos estás diciendo, pero como lo estás diciendo, lo tomo y lo doy por cierto. Y si es así, que es así, está bien hecho. ¿Por qué algo que hizo Arroyo o Vicente tiene que estar mal hecho porque lo hicieron ellos? Está bien. Lo hicieron que está muy bien. Y el gobierno que siguió el del intendente Montenegro tiene que continuar las cosas que está bien que hizo el anterior. Nosotros pensamos que es así. Y si hubieran continuado las gestiones y hubieran llegado a buen puerto, hoy estaríamos muchísimo mejor y no tendríamos este inconveniente. José Luis, es así de simple. Bueno, este es el tema. Yo no entiendo. Parece que viviéramos en una situación fraccionada, que las cosas que pasaron no pasaron, que estuvieron a la vista de todos pero nadie las vio. Es muy loco esto. Entonces, es maravilloso hablar de las necesidades que tiene la gente, pero hay que resolvérselas a la gente. Este es el tema. Pienso exactamente lo mismo. Para eso estamos. Para eso nos eligieron, para eso nos paga. Para pensar en los vecinos y no en los intereses de uno. Es así, es sencillo, José Luis. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Igualmente. Bueno, este... Me hacen calentar la rapa. A ver, van al corte.